¡Ai, del chiquirri-tin, chiquirri-tin, me tirito entre patas! ¡Ai, del chiquirri-tin, chiquirri-tin, peritín, peritito, con el alma! Por debajo del arco del portarito, se de lluvia María posella al niño. ¡Ai, del chiquirri-tin, chiquirri-tin, me tirito entre patas! ¡Ai, del chiquirri-tin, chiquirri-tin, peritín, 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 de la alma! Entre un buey y un amulo, Dios ha nacido, y en un pobre pesebre le han recogido. Ayte el chiquirritín, chiquirritín, vencidil-vencho al bapa. Ayte el chiquirritín, chiquirritín, queridí, queridíso al serano. Por debajo de largo del portalillo, se descubre a María con señar niño. ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, mexilito entre bajas! ¡Ay, del chiquirritín, chiquirritín, queridito desde el alma! ¡Dime, niño, de quién eres todo vestido de blanco! Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nació en la noche buena. Resuene con alegría los cánticos de mi tierra.